Entonces debemos darle gracias al Señor también nosotros en esta noche, a nuestro Dios Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, hermanos, porque los tres son una sola persona que actúa en nosotros. Amén. Oramos. Amado Dios, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad. Personalmente te agradezco, Señor, por haber podido llegar y estar aquí en la Santa Cena, Padre, este acto de tanta importancia. Señor, tú nos extiendes tu misericordia una vez más y podemos ser partícipes de estos sacramentos, de estos símbolos sagrados. Te damos gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo, Señor, que por nosotros fue herido, fue golpeado, Señor, dice tu palabra, que por cada herida y por cada saga somos sanados y curados. Que en esta noche haya sanidad en tu nombre, Jesús. Gracias por esta copa que contiene el vino, Señor, que hemos sido comprados a precio de sangre que representa tu sangre preciosa y bendita, Señor. Esta sangre que aún sigue tibia para seguir perdonando pecados. Te damos gracias en esta noche. Preparamos nuestra vida, nuestro corazón para poder recibir, Señor, estos sacramentos. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Yo quiero agarrar una picazón en la garganta, en la reprendo en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, nosotros compartimos la Santa Cena para aquellos que han llegado al bautismo. Consideramos que han llegado a tomar una madurez, un compromiso para con Dios, dado que es algo tan importante la Santa Cena. Dado que Jesús murió, hermanos, por nosotros, sufrió por nosotros, entonces tratamos de poder llegar a esa madurez. No digo que no haya personas bautizadas que estén apartadas, que estén en el pecado, que estén equivocadas. Pero tratamos de darle esa validez, esa importancia, ¿sí? Eso es lo que nosotros tomamos como iglesia y lo impartimos en esta casa. No cuestionando a otras iglesias que en otro tiempo quizás también lo hacíamos de otra manera, pero hemos entendido que por esta vía le damos más validez y un compromiso distinto a la Santa Cena. Amén. Estando bautizado. Así que, bueno, ahora vamos a preparar la mesa con la pastora y le vamos a pasar a servir a aquellos que han sido bautizados por las aguas aquí, en la iglesia cristiana, ¿sí? Adoramos al Señor en esta noche. No se sientan despreciados. No es que nos queremos compartir la Santa Cena con usted, pero queremos que usted pueda involucrarse más en las cosas del Señor, porque hay una riqueza que el Señor tiene para su iglesia. Amén. Alabamos. Amén. Jesucristo 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 Amén. 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 Nuestro Dios reinará por siempre, tú reinarás. Nuestro Dios reinará por siempre, tú reinarás. Nuestro Dios reinará por siempre, tú reinarás. Cuando yo me estaba escuchando por radio, fue una victoria en la familia. Cuando inicié el camino de la obediencia. Si bien me bauticé, después vinieron procesos, vinieron desobediencias. Pero hoy me las recuerdo hermanos, como que fue una pérdida de tiempo. Pero también fue un aprendizaje en ese camino. y mi esposa, mi padre lloraban, estaban ahí presente recuerdo como si hubiera sido ayer fue tremendo y el bautizarse también es reconocer al Señor, porque cuando uno está en el camino del Señor y ya tiene un uso de razón y no se bautiza, es como que está rechazando a Jesucristo, como diciendo ¡hey! ¿qué estás esperando? si ya tenés el entendimiento ya razonás lo que es el pecado y lo que está bien de alguna manera como que le estamos dando la espalda, entonces bueno hermanos que de Santa Cena en Santa Cena también podamos recapacitar, pensar a aquel que todavía no está bautizado, decir ¿qué estoy haciendo? estoy perdiendo el tiempo me tengo que bautizar, tengo que compartir la del cuerpo, la sangre de Cristo y aquel que todavía o ha sido bautizado y no se siente digno y está haciendo lo indebido trate de sentirse digno de hacerle las cosas para la próxima Santa Cena compartir y darle el valor a la muerte de Cristo por usted y por mí porque el enemigo te va a dar hermano te va a decir ¡hey! vos no sos digno está bien, está bueno no jugar con estas cosas porque también dice que en juicio comemos y bebemos para sí si hacemos mal las cosas y participamos pero lo que le quiero decir que si está haciendo lo indebido o algo erróneo trate de cambiar de mejorar para poder compartir la Santa Cena de apartar y alejar la falta y el pecado del error de nuestra casa para poder recibir la Santa Cena y el que todavía no esté bautizado no sé siendo de parte del Espíritu Santo de alentarlos a que puedan bautizarse hermanos que puedan bautizarse es un compromiso con Dios bueno en nuestras manos el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo si hay alguien enfermo debilitado en esta noche por fe conforme a su palabra lo declaramos sano y fortalecido puede compartir hermano gracias Jesús gracias Señor aleluya bendito Señor bendito tu nombre Padre tú has traído contentamiento a mi vida mi alma Jesús te glorifico Señor en esta noche de victoria junto a mis hermanos en Cristo viene en nuestra mano la copa hermanos nuevo pacto del Señor para con nosotros la sangre del Cordero que fue inmolado dice que derramó hasta la última gota cuando pusieron la lanza en su costado no había más nada no había líquido no había sangre derramó hasta la última que tenía por amor a nosotros mire si el Señor no nos sigue amando en su nombre hermanos compartimos gracias Jesús gracias Señor por esta oportunidad ya vamos a hablar con el Pastor Vic a ver que día le queda libre porque le queremos recibir queremos que no imparta la bendición cuando quiera oh gloria a Dios así que vamos a preparar ahí el play como hacemos con cada siervo si viene desde la casa pero también está bueno de alguna manera compartir para invitar a otros seres queridos amén quien lo conoce a Víctor sabe lo que el Señor tiene a través de su vida va a ser poderoso explosivo va a ser glorioso amén así que bueno estamos contentos de recibirle que el Señor me los super bendiga saludamos a los hermanos que están del otro lado de la plataforma de Facebook que nos acompañan de todos los países de distintos países saludan los saludamos con la paz de Cristo le recordamos que Jesús le ama y nos vemos la próxima reunión lunes tenemos estudio de la palabra con el hermano Hernán maestro ministerio maestro tiene el hermano que está impartiendo las enseñanzas de gran bendición nos pedimos adorando cantando que el Señor me la super bendiga hermanos el shofar suena el truendo gracias Jesús reinarás nuestro Dios reinarás por siempre tú reinarás nuestro Dios nuestro Dios reinarás por siempre tú reinarás